Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como ya saben, bienvenidos a Italiano con Me Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema bastante polémico La idea principal es compartir una experiencia Por lo cual, bueno, nada, me siento muy extraña, digamos rara, más que extraña Estrana en mi interior, digamos, viendo una cámara, ya grabé videos en pasado, pero bueno, estoy más acostumbrada a ver una pantalla y dar clases directamente Otra cosa, vivo en una, digamos, avenida, por lo cual hay mucho ruido, así que si escuchan el tráfico, nada, sepan disculparme Como ya vieron en el título del video, hoy les voy a contar por qué me fui de Argentina Y, nada, eso, para empezar, digamos, lo importante, creo, que habría que empezar desde el comienzo, ¿no? Desde, digamos, contando mi historia, mi infancia Yo nací en Argentina, en un barrio, en Capital Federal Si no me equivoco, nací en Mataderos, exactamente Después, bueno, mis padres se fueron mudando y yo también en un momento Así que no sé exactamente dónde estuve, pero sí sé que fue en esa zona, zona de Mataderos, más o menos Me acuerdo que, bueno, cuando ya tenía 5 años, más o menos Nos mudamos al barrio de Floresta Y ahí, bueno, pasé un par de años hasta más o menos los 9, más o menos Pero bueno, o sea, ya empezando desde ahí No nací en una situación económica muy cómoda, que digamos Porque, bueno, al principio trabajaba solo mi papá Después con el tiempo se agregó, digamos, mi mamá Pero, digamos, mi papá es mecánico dental Pero bueno, en aquel momento no ganaba lo suficiente O bueno, sí, quizás, para mantenernos Pero no como un estado social Una clase social media, podríamos decir Podríamos decir media baja Sobre todo porque mi mamá no trabajaba Entonces el sueldo no era suficiente Pero bueno, entonces ahí, más o menos Cuando yo tenía 6 años Mi mamá empezó a trabajar Encontró un trabajo como call center Como trabajando en un call center para Italia Justo, porque bueno, ella habla el italiano Y empezó así, digamos, ahí, bueno Justo después se divorciaron Así que después, digamos, mi mamá también consiguió otros trabajos mucho mejores Digamos, trabajó en una empresa italiana Trabajó en el consulado italiano Pero, digamos, que siempre fueron Gracias a las crisis O a las mini crisis, como las llamo yo Porque hubo momentos en los que estuvimos súper bien Y otros en los que estuvimos muy mal Sobre todo porque, bueno, después del divorcio La que se hizo cargo más que nada de nosotros Al menos económicamente Fue mi vieja, mi mamá O Viviana Y nosotros somos tres hermanos O sea, tres hijos Mantener tres hijos es complicado Así que, digamos Mi adolescencia tampoco fue perfecta En el sentido que también fueron como altibajos Económicamente siempre hablando Después, bueno, el resto Son estas cosas Pero fue siempre así Entonces, como que dije O sea, ya cuando tenía 16 años Yo siempre fui una persona muy Digamos Pensaba mucho Ya desde muy chica Digamos, pensaba mucho En mi futuro Pero más o menos En el sentido Sí pensaba Pero no pensaba tan bien Como por ejemplo Digamos Con Desde un punto de vista maduro Más que nada Entonces, bueno A los 15, 16 Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo no, bueno No sabía ¿Qué hacer en realidad? No puedo hacer el futuro Pero Ya tenía pensado Que me iba a ir Porque La verdad es que Durante la adolescencia Más que nada Sufrí mucho Eso De no poder Tener una estabilidad económica Yo sé que Mis amigos tampoco La tenían mucho Pero estaban mucho mejor Respecto A mí Sobre todo Porque Mis Digamos Sobre todo Mi vieja Digamos Como que La habían echado Un trabajo Después la habían agarrado En otro Que esto Que el otro Apenas Recibía un aumento Y estábamos bien De repente Todo aumentaba Superinflación Que esto Que el otro Entonces Como que nunca Tuve una estabilidad Yo empecé Tipo Primer año De la secundaria Me acuerdo Perfecto O sea Como Tenía un montón De guitar Digamos Que mi vieja Me daba Para ir De acá Para allá Y después Ya Segundo Tercero Ya Tipo Fuimos para abajo Y así Entonces yo Dije O sea No veía la hora De irme Sola Justamente Porque bueno No lo planeamos Mis hermanos son chicos Entonces necesitan El permiso De mi papá Entonces bueno Nada Como que estuvimos Viendo eso Después de un tiempo Decidí Digamos Ahorrar Y A irme Realmente Irme Esa fue Digamos La causa Principal Por la que no fui Porque Ya desde muy chica Sufrí mucho Lo que es La inestabilidad Ya me daba cuenta Ya me daba cuenta Cuando mis padres Tenían Cuando no tenían Cuando No me podía Bueno En general Y además Bueno Fui a un colegio En el que justamente Noté mucho Una brecha Digamos Económica Sobre todo Porque bueno Mi colegio Digamos Generalmente La gente que va Es un colegio Muy prestigioso Y va gente Con mucha plata Digamos Entonces ahí Yo ya veía La diferencia Y eso No que me molestaba Pero Aspiraba A tener más Y Y nada Entonces dije Bueno Ya está Me voy Entonces bueno Esa Como ya dije antes Sería la Causa Principal Pero bueno Además Digamos ¿Por qué Italia? Es la pregunta Cuando yo era chica Mi abuela Era muy La nonna La mosa nonna Era muy pegada A mi abuela Yo Porque Digamos Siempre me amaba O sea Tenía un carácter severo Ok Era bastante gozo Pero Me gustaba mucho Porque Estar con ella Porque Era muy buena Digamos Conmigo Y Me enseñaba cosas Me cocinaba O sea Cosas riquísimas Bueno Nada Todos los nietos La adorábamos Pero bueno Ella después falleció Cuando yo tenía 11 años Más o menos Y Siempre me quedó Como En la cabeza El tener que ir a Italia En busca también De mis orígenes Obviamente Como que Italia siempre fue Un Destino Final Donde Donde quería O sea Al que quería llegar Realmente Quería conocer Quería ver Todo eso Que me mostraba Y también En un cierto sentido Es como recordarla ¿No? Entonces Digamos Decidí También por este motivo Venir para acá Y más o menos A los 15 Y 16 años Me puse A aprender Italiano Digamos Como autodidacta Y aprendí Digamos Aprendí muy bien Solo que bueno No era perfecto En ese momento Después cuando No es que sea perfecto En ese momento Obviamente Todos tenemos Una lengua Es enorme Siempre Para aprender algo Nunca se termina Pero en ese momento Digamos Fue bastante Digamos Veloz Rápido La evolución Del italiano Y del aprendizaje Sobre todo Tenía Muchas 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 ganas De aprender Porque mi deseo Más grande Era venir acá Era mi sueño Y yo no O sea Le pueden preguntar A mis amigos Sobre todo El último año No dejaba de hablar De Italia Buscaba cosas Videos Esto Lo otro Y quería meterme En la cultura Y ese Querer meterse En la cultura Me permitió Entrar Más o menos En el entorno Después cuando llegas Es completamente otra cosa No que cambia Sino que Hay más cosas De las que uno pensaba En otro video Les voy a contar Cuáles son Las diferencias Principales Y qué es lo que Uno no se espera Y al final Termina encontrando Negativo Y positivo También Porque muchas cosas Positivas Obviamente Si no No me hubiese quedado Acá Y bueno Nada Eso Es como que Nosotros los argentinos No nos damos cuenta De lo que está pasando Ahora Bueno Ahora sí Yo ya estoy Lejos Y lo puedo ver Desde afuera Pero veo Hablo con muchos amigos Con mi familia Con mucha gente Que todavía Es como que Niega la verdad Uno no se da cuenta Hasta que va Afuera Y se lo habrán dicho Un montón de veces Seguramente Pero Uno no se da cuenta De lo que es ganar Un sueldo digno O incluso Quizás no tan digno Quizás uno Gana menos De lo que ganan Que yo Los demás Pero al final No saben lo que es Estar tranquilo Que si vos tenés 20 euros Te van a durar Esos 20 euros O sea No se te va No va a perder valor ¿Ok? Saber que el mes que viene No tenés que aumentar Tratar de aumentar tu sueldo O buscarte otro trabajo O buscarte una manera De ganar Porque nosotros Constantemente Los argentinos Estamos como Rebuscándonos Para conseguir Plata O sea Eso es lo que hacemos Cuando una mente Nos abrimos Somos Los superemprendedores Porque constantemente Tenemos que recuperar Lo que perdemos Constantemente Y eso Es algo que Una vez que llegué A Italia Es Muy bueno Muy lindo Te tranquiliza un poco O bastante En realidad Poder ahorrar O sea Es algo que uno No sé Te da tranquilidad Además de la seguridad En la calle También Lo que es Yo hablo más que nada Ahora de lo económico Es realmente Impactante La diferencia Italia en este momento No está bien Pero bueno Obviamente está Diez mil veces mejor Que Argentina En Argentina Digamos que La gente está mal O sea Yo sé que se quieren ir Ahora en este momento Sobre todo Y ¿Saben qué? La verdad O sea Yo estuve haciendo Reflexionando Un montonazo Sobre un montón de cosas Sobre todo La parte política ¿No? Voy a hablar un poquito De política Digamos que En los últimos años En los que estuve ahí Digamos como que Me tiraba más A ser Tipo Peronista Kirchnerista Más o menos En el sentido Simpatizaba Porque me parecía Que al final No estaba tan mal O sea No sé si saben Muy bien El problema Porque yo nunca había Entendido el problema Hasta que más o menos Me lo explicaron Argentina Argentina No produce mucho Y la gente Digamos en general Todos Compramos Como cosas afuera Entonces Además la plata O sea Esa plata Se va para afuera La gana Gente externa Y eso Hace que Considerando que Argentina Tiene Una plata Digamos Un dinero Limitado Al argentino Digamos Se la lleva Todo para afuera Digamos Son Son los demás Que la agarran Y nosotros No somos Nosotros El problema Los que Compran poco Sino Los que Compran mucho Porque Yo estaba pensando Si una persona Tiene No sé Muchos campos Y Decide exportar La cosa De la exportación Digamos Esa plata Que te dan ¿Dónde te la metes? Si te la dan No te dan En dólares O sea Te la dan En pesos Porque apenas Entra en el país Se convierte en pesos Y obviamente Uno no gasta Toda su plata O sea Si ganas tanto No te la gastas toda O sea Te la ahorras La ahorras Para invertir ¿Y cómo vas a hacer Para ahorrar Si después Digamos Tenías una plata Y después Ya Se perdió O sea Perdió el valor Entonces Esas personas Digamos Las que tienen Mucha plata Son las que Se llevan toda la plata Al exterior Y la dejan Ahí también Y la gastan No sé No sé muy bien Cómo funciona esa parte Pero sí sé Que la plata Se la da toda Para afuera Y nada Es como que No entra Y estamos En déficit ¿Por qué? Porque la plata se va Pero no estamos produciendo Bastante Como para que entre Bastante plata En Argentina En Argentina Eso es lo que provoca Digamos Que no O sea Este bloqueo De plata Digamos Que uno no pueda Comprar dólares Euros O cualquier moneda Porque al final Se sigue yendo Para afuera Y Digamos Una consecuencia De esto Es que la gente Se quiera ir más Todavía Queriendo seguirse Digamos Más La plata Se va más Para afuera En Argentina No queda Gente O sea Bueno No es que no Queda gente No se van todos Pero digo O sea Hay mucha plata Que se va Al final Y La gente Desea más Las cosas de afuera Y además Que salen más Los precios En Argentina Aumentan Y afuera Los vemos Mucho más baratos Entonces Es normal Que Queramos Irnos Y a mí Me pasó eso Y a muchos Les está pasando Ahora Con familia Solos Con novios Parejas Lo que fuese Se quieren ir Todos O sea Bueno No todos Pero Muchos sí Y muchos No lo hacen Porque tienen miedo Otros Sí Pero no Y bueno Y otros Ya están decididos Y se quieren venir Directamente Yo creo Que está Bien No está mal Irse Pero Por otra parte Más o menos No O sea Es complicado Irse a otro lugar Entrar a otra cultura Adaptarse Por más que sea muy parecida Nunca va a ser lo mismo Incluso España O sea España Hablamos español Todo esto Que lo otro Pero No es nunca Nuestra cultura Nuestras tradiciones ¿Me entienden? En Europa Por lo que vi Por lo que noto Siempre están muy aferrados A sus tradiciones Por lo cual Hay que respetarlos También Entonces Yo creo que Inmigra Bueno decía Está bien Pero es como que Argentina Al final Se está destruyendo Y hablando más De política O sea Pensando En los peronistas O pensando En Macri O en cualquier Partido político Es como que Al final Nunca Tratamos De mejorarlo No sé A ver El problema Es que no estamos Digamos Produciendo Lo suficiente Como para Poder Comprar Permitirnos Las cosas de afuera Para comprar Cosas de afuera Porque O sea Si Argentina Es tan rica Esa es una pregunta Otra pregunta es Si Argentina Es tan rica Que pasa Con los pobres Porque hay tantos pobres O sea Hay muchas preguntas Que uno se hace Porque hay tanto Bloqueo En general O sea Si yo le quiero Mandar plata A mi mamá Es como que No hay un banco Que no agarra O sea Me cobran 300 mil comisiones Y que esto Y que lo otro Pero Es como que Siempre tengo que recurrir No sé A vuestra reunión Por ejemplo Paypal ¿No? Uno podría Ganar plata Trabajar Dar servicios Con Paypal Como freelancer Por ejemplo Recibir Y cobrar En un banco Y Argentina Ya estaría Recibiendo dólares O euros ¿Me entienden? O sea Es como que Está todo bloqueado Pero ya desde hace tiempo O sea O sea No es desde ahora O sea Siempre Es como que Hay una cosa Ahí Limitada Que nos limitan Nos bloquean O sea En cierto sentido Una libertad Que ni siquiera Conocemos O al menos No se conoce Hasta que no van afuera Porque Esta cosa De Paypal Para mi Paypal Era una cosa Ay Que lo usa Que es Y es una cosa Que se usa A nivel mundial Y somos como Los únicos Que no podemos Al que Que no podemos Tener acceso A Paypal Por ejemplo ¿No? Antes se podía Pero igual No se podía Retirar la plata En contado ¿Me entienden? Entonces Ni siquiera en pesos O sea Podemos decir Ni siquiera en pesos Porque Bueno En dólares Ok Quizás no lo quieren Pero en pesos No se puede Tampoco Son muchas cosas Que están Mal Y que Creo que nadie Al final Es como Más que política No hay cariño No hay No sé Todos buscan sus intereses Como que nadie Busca el interés Común El interés Incluso Personal Pero al nivel Al menos De toda Nacional ¿No? Porque Si mejora Toda la Argentina Yo creo que Individualmente Cada político Cada persona Terminaría Mejorando Un montón Al final ¿No? O sea Yo estaba pensando Acá están En Italia Reduciendo la cantidad De parlamentarios Hay como unos 900 y pico Y los quieren reducir A unos 600 O que hicieron La votación Ahora Y yo estaba pensando O sea Al final Creo que todos Van a Están votando Que sí Y O sea Cada uno O cada parlamentario Gana 11.000 euros ¿Por qué Gana tanto? Porque Italia Está mejor ¿Entienden? Si Argentina Mejora También los sueldos De los políticos Van a mejorar Y también Y también De las personas ¿Ok? Había menos pobres O sea Es como que Es todo un círculo ¿No? Vicioso En el que Que odio Que odio tanto Y a la vez No Que amo Porque no Porque no amo Este círculo Pero sí Amo Argentina La gente O sea Es otra cosa Obviamente Mi país Es mi país No lo puedo negar Y me encanta No me siento Obviamente Italiana Ni mucho menos Pero Al menos Puedo Digamos Estar mejor Lo que no me dio Mi país Me lo está dando Otro país Mi segundo país En realidad Porque Mal o bien Mi mamá Es italiana Y tengo la ciudadanía Gracias a ella Bueno Este video Más que nada Es para Invitarlos A reflexionar Para invitarlos A También Si se quieren ir Váyanse O sea Realmente O sea En Argentina No sé si la idea Viste Es como Vieron No sé Si estoy tan de acuerdo Con Abandonar el barco ¿No? Pero Es como que No sé Es como querer Quedarse también En un barco Que ya está roto Hace mucho tiempo Y que el agua Está entrando O sea Hace tiempo Entonces No querer estar ahí O sea Es normal Y querer estar ahí No sé Es como ser Masiaquista En cierto sentido Y bueno O sea Hay muchas cosas Que me invitan A Vamos a irme siempre O no volver En realidad Yo me fui Pero También O sea Les digo Prueben O sea Prueben realmente Venir para acá Porque es muy diferente No tiene nada que ver Con Con estar allá Y Es muy importante Realmente Es como que Uno no se da cuenta Está realmente ciego Y les juro Que ser por acá No es lo mismo Que ser por allá O sea Obviamente Quizás Dije algo bien Pero Nada Es como que Hay que También Progresar Individualmente Visto que Los demás O sea No sé si están pensando Ni los peronistas Ni los Digamos Los del pro O sea No sé si están pensando Realmente En O sea No es que no lo sé Lo sé perfectamente No piensan en nosotros De realidad Piensan en su interés Entonces Nada Piensen también en ustedes O sea Eso es lo importante Y sobre todo Si tienen alígenes acá Aprendan el idioma La cultura Y disfruten De su segunda Eh Cultura De su segundo país Ok Conózcanlo Aprecienlo También Critiquenlo Porque Italia no está bien Honestamente Respecto a otros países Pero bueno Como seres humanos Siempre queremos más 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 ¿No? Entonces Si Italia no está bien Bueno Nos vamos a Australia No sé Bueno Hagan lo que quieran Siéntanse libres Pero No crean Que en Argentina Están bien Incluso como abogados Como médicos No están bien Realmente El El Sueldo Que están ganando No No tiene Comparación Con lo que Está Con lo que se gana acá Yo creo que Digamos Si Volviesen a Argentina Sería No rica Pero Estaría bien Digamos Acá obviamente No soy rica Ni nada Soy solo una estudiante Pero En Argentina Mi estado social Ahora Sería bastante Mucho más alto Uno del que tenía Obviamente Y dos Respecto a mis amigos También Creo Así que Piensen Y nada Les deseo lo mejor Y mucha Mucha Suerte Si están Queriendo venir Para acá Yo Les prometo Que voy a estar Subiendo Mucho contenido Para Digamos Lo que es La vida Acá Y Para lo que Son los costos Las cosas Bueno La cultura A mi me interesa Hablar mucho De la cultura Porque fue lo que Más me Digamos Volpeó Shockeó Entre comillas Las diferencias ¿Ok? ¿El idioma? Sí Puede ser No tanto Pero Otras cosas Así que Nada Les mando Un saludo enorme Y nos vemos Pronto Bueno Nada Mientras grababa No me di cuenta Que en realidad No estaba sonriendo Ni nada Pero bueno Ya me conocen Como de clases No soy tan seria Ni nada Pero bueno Sé que Me pegó La seria Nada Les quería mandar Un saludo enorme Y Bueno Perdón Si estaba tan seria Pero bueno Quizás En realidad Se merece La seriedad Este tema Así que nada Les mando un beso Y nos vemos